Hola chicas, sean bienvenidas a otro recorrido por la tienda de las 3B y en esta ocasión llegó lo nuevo de papelería. Aquí les estoy grabando en la tienda de las 3B de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, Estado de México y hay varias cosas, pero aquí las cosas no tienen precio. Esos colores sí sé que cuestan 27 pesos, son borrables, sin madera, dice. Esos se me hicieron interesantes, trae 12 piezas y cuestan 27 pesos. Ahí les grabé en una cartulina donde ponen los precios de las cosas porque casi todo lo de papelería no tiene precio, pero ustedes ya pueden hacer una captura de pantalla y checar los precios. Miren, este es un paquete de lápices, trae 5 lápices de la marca, no vi la marca, pero te regalan una goma. Esta engrapadora, si recuerdo, cuesta 33 pesos. Yo se la compré a Luna hace como dos años y si le salió bien. Hay de diferentes colores y aparte trae sus grapas. Es de la marca Delta. Miren, aquí es lo que les digo. Si algo les interesa, aquí pueden pausar y ya ven el precio, porque las cosas casi no tenían precio. Y ahí es la segunda vez que grabo. Entonces, este, pues la chica ahí andaba a un lado de mí, no me dijo nada, ¿verdad? Pero, aquí yo les dejo los precios de las libretas, de algo de lo que les interese. De todo lo que grabé hay cosas muy interesantes y de muy buen precio. A mí lo que más, más me gustó fueron las libretas. Hay de tres diferentes precios, pero siento que son de muy buena calidad. Así que si ustedes van a comprar libretas, mi recomendación es que vayan a la tienda de las 3B, pero que las empiecen a comprar ya, porque eso sí se termina rapidito, rapidito. Entonces, aquí están los precios. Hay tape desde 10 pesos, silicón. Miren, ese creo que también es de la marca Barrilito, también cuesta 10 pesos, es silicón en frío, líquido, silicón líquido, perdón. Están estos, estos jurets o tapes o cinta adhesiva. Esos creo que cuestan 7, esos sí vi bien, son 10 piezas de silicón largo. Esos cuestan 20 pesos, cada, cada palito o cada tirita te cuesta 2 pesos. Hay reglas, está ese papel para forrar los libros. Fíjense que hace un año sacaron uno que traía 10 pliegos y yo este lo compré para los libros de luna y las libretas compré dos y sí, sí me gustó. Batallé menos para forrarlos. Ese diccionario escolar está bien bonito, te cuesta creo que 50 pesos, pero está bien bonito, es de la luz. Se me hizo muy bien. Trae los personajes de Disney, pero está, creo que está excelente también. Hay este plumas, marcadores, hay que más. Oh, miren, ese es un bloc de hojas para construcción, papel construcción. Son hojas de colores, esos, es masking tape, ese creo que cuesta 10 pesos. También tienen de la marca Barrilito, la calculadora, es Sprint y Resistol. Oh, miren, ahí están otra vez los lápices, trae 5. Este es el bicolor. Es un lápiz que trae rojo y otro solo rojo porque ve que las maestras te piden para calificar. Esos bolígrafos color pastel están bien bonitos. No sé si me gustaron bastante, no sé si a alguna le gustarán, le voy a preguntar, pero están bien bonitos. Esos marcadores escolares también. Hotzi, todos, sí. Es algo como yo no había visto esa marca, pero van de salir buenos, yo creo. Se les ve, verdad. Esas cintas están en 13 pesos, creo. Las tijeras punta roma, el paquetito con 6 gomas. Esta es una lapicera, pero esa está bien bonita, a mí me gustó mucho. También están las notas adhesivas, adhesivas, hay plastilina. La plastilina también es de la marca Pelican, no sé si lo pronuncio bien. Este es este Fomi con diamantitos de la marca Barrilito. Este es un arte antiestrés de las villanas. Villanos, dice, pero ese está bien bonito para colorearlo, por eso yo creo que es antiestrés. Se me hizo padre también. Y como les digo, hay libretas de muy buena calidad. Son tres diferentes. Aquí les voy a mostrar estas, miren. Esas son como las más sencillas, pero de todos modos se sienten muy bien. La pasta tiene para que les pongas el nombre. ¿Y saben qué es lo más padre? Que ya vienen así de un solo color sólido para que nada más le pongas nombre, todos los datos y el plástico. Tienen también este, esas son de espiral, pero ahorita les voy a mostrar estas vienen cosidas. Miren, igual traen para los datos y estas todavía están más bonitas. Traen margen, hay cuadro chico, cuadro grande de raya y traen para que pongas este, creo que es tu horario. Ajá, se me hacen bien bonitas. Mi hijo le compró una a mi nieto de las de, de las de espiral, espiral se dice. Miren, esas también las más sencillas traen este margen. Oh, mi hijo le compró a mi nieto una de esas. También trae margen, traen el horario para tus datos. Les digo, ya nada más les pones el plástico, ya no necesitas ponerle papel lustre ni nada y se me hace excelente. Aquí en la cartulina que les grabé antes están los precios por ahí como 29, algo así, o sea, no están caras tampoco. Esto es lo nuevo que llegó para el mes de julio. Aquí ya hay varias cosas agotadas, pero pues yo les enseño lo que encontré. Encontré los cepillos, encontré el champú, el acondicionador y la crema de Yuya. Miren, ese cepillito se me hizo bien en 23 pesos. Hay diferentes colores. Este es el champú de la marca de Yuya. Yo creo que ha de salir bueno. Y este es el acondicionador. También está la crema. No la destapé para ver si olía rico. O no, es una mascarilla capilar. O sea, de olor rico. Y en el papelito también venían los precios. Aquí todavía tienen muchas planchas para el cabello. Están esos vasos para el agua. Y algo chistoso son estos chicles. Tienen 24 piezas y te cuesta creo que 25 pesos. Esos chicles yo me acuerdo cuando era niña. Y estos otros, estas bocas con esos dientes están también en 25 pesos. Aquí está esta lonchera. Y aquí ya tienen también su stand de maquillaje, que también eso se me hace muy, muy bien. Ahorita no he estado en Pachuquilla. Tengo una semana que no he ido, pero... En un 3B de la Providencia también tenían todo eso y se me hace muy bien. Yo el día de hoy compré el barniz. Dice que es de larga duración. Me costó 25 pesos. Pero yo les voy a dejar saber si sí funciona o no se cae tan rápido. Lo que quiero comprar es esa máscara contra el agua. Esa cuesta 35 pesos. Y miren, aquí están los barnices. Yo me compré el verde. Pero también quiero el gris. Me traje el día de hoy ese. Como les digo, cuesta 25 pesos. Dice que es de larga duración. Ojalá que sí. Pero hay rímel, hay lápiz para cejas. Hay rubores, hay agua micelar, toallitas desmaquillantes, mascarillas, delineadores, esponjas. Blender, creo que se llaman las esponjitas para maquillarte. Y ahí estaba formada para apagar. Y les muestro ese desodorante. Creo que cuesta 39. Y este, creo que este cuesta 29. Y este jabón, esponj, jabón, esponj, jabón. Ese es de conchanacar. Cuesta 10 pesos. Y este es de carbón activado, me parece. Esos ya los compré y se los super recomiendo. 10 pesos. Miren, en Aurrera lo venden y cuestan 25. Pero esos dos los pones juntos y te salen en 20 y hasta tienen más. Aquí compré el papel. Está de oferta de 20. Está en 16. Ya bajó de precio. Es de 4 rollos, 450 hojas. Es ecológico. Y también me compré el barniz en 25. Como ya les dije, me gustó el color. Ahorita se los voy a enseñar. Y también compré el jabón de conchanacar. Miren, aquí les estoy enseñando que me pinté las uñas. Y sí me gustó cómo me quedó el color. Ahora vamos a ver si dura, pero yo les voy a dejar saber. Así voy a ir comprando cosas y les voy a decir esto funciona, esto no funciona. Esto sirve, esto no sirve. Para darles reseña de las cosas y recomendárselas. Pero este es ponch jabón de conchanacar. Sí se los recomendamos. Luna lo utiliza y 100% recomendado. Yo me compré el de carbón activado y también me gustó mucho. Y ahora me compré uno de conchanacar. Así voy a ir comprando para ir teniendo. Porque les digo que dos salen más que uno de 25 que venden en la horrera. Y pues el barniz me gustó también mucho. Sin más que decir, me despido. Y si este video les gustó, por favor, las invito a darle like. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.